Tras fallo que tumbó al Minigualdad, Caterine Miranda advierte que reforma pensional correría la misma suerte. La Corte Constitucional tumbó el Ministerio de Igualdad por un incorrecto análisis de su impacto fiscal, lo cual también podría suceder con la reforma pensional, aseguró la representante. Siguen las repercusiones luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2281-2023, con la cual fue creado el Ministerio de Igualdad y Equidad, al considerar que hubo vicios de trámite en su estructuración, ya que no se realizó un correcto análisis de su impacto fiscal. Puede leer, Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el Ministerio de Igualdad. Esta vez se pronunció la representante Caterine Miranda, quien comparó lo que le sucedió a esa cartera con lo que podría pasarle a las reformas del gobierno en caso de Berlus. Para Miranda, el alto tribunal sentó un precedente para el gobierno, sin impacto fiscal, ni el respectivo aval del Ministerio de Hacienda, las reformas y las leyes más importantes del país se van a caer. Ejemplificó que de haberse aprobado la reforma a la salud, habría corrido la misma suerte que el Ministerio de la Igualdad porque no tenía concepto de impacto fiscal. Y también apuntó contra la reforma pensional, cuyo debate está en vilo luego del escándalo de corrupción del hombre que salpica al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Según Miranda, la reforma pensional va en tercer debate y a la fecha el gobierno no sabe cuánto le cuesta. Por tanto, continuó, hoy la reforma pensional también correría la misma suerte de fallo que Minigualdad porque el Senado votó con total desconocimiento de cuánto costaría implementarla y no sabe de dónde saldrían los recursos para financiarla. ¿Qué dijo el MinHacienda? Si bien el MinHacienda emitió su concepto sobre la reforma pensional en octubre de 2023, éste sembró varias dudas, en el sentido de que admitió que con la implementación de la reforma, para el año 2100 el faltante o déficit del sistema sería del 126,38% del PIB, mientras paradójicamente sin reforma ese hueco sería sustancialmente menor, del 84,12% del PIB. En su momento, fuentes señalaron que pese a que el Ministerio dio el visto bueno, este no es consistente con las cifras que presentó. La cartera aseguró que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, FAPC, que se creará con la reforma sólo se agotaría a partir del 2070, en el caso extremo de que no se realizará ninguna reforma pensional adicional en el futuro para resolver este dilema. Para Asofondos, la aprobación de la reforma en su estado actual hará que el sistema de protección a la vejez sea insostenible, dado el declive en la tasa de natalidad y el envejecimiento demográfico.